Me parece muy importante que exista un medio como Razón Pública porque es un medio crítico y en Colombia adolecemos de miradas críticas. Y yo había sido lectora siempre de Razón Pública, admiro muchísimo a Hernando Gómez Buendía, su director, y me encanta, me encanta el medio, me parece un medio crítico, un medio que establece distancia con los objetos que analiza y eso es rarísimo en Colombia. ¡Gracias!